Tiempo ahora para hablar en Onda Cero de salud y de belleza, y de una parte muy concreta de nuestro cuerpo, con los profesionales de Estela Belleza. Begoña Montoto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien. Los 10. Llega el verano, ¿no? Llega, llega. ¿Y nos acordamos ahora de ellos? Sí, son los grandes olvidados, siempre. ¿Hay que hacerles caso todo el año? Bueno, deberíamos, como a cualquier parte del cuerpo. Lo que pasa es que, como los llevamos ahí escondidos, pues, bueno, les hace más caso normalmente la gente que tiene problemas. Es verdaderamente la gente que más se preocupa, como cualquier otra parte del cuerpo. ¿Existen tratamientos estéticos para los pies? Sí, sí existen tratamientos estéticos para los pies. ¿Especialmente diseñados para esa parte de nuestro cuerpo? Claro. Como para cualquier parte del cuerpo, pues hay un tratamiento específico para pies. Los tratamientos específicos de pies o estéticos de pies son aquellos que consisten en arreglar lo que son las uñas, básicamente, y ocuparse del confort y la hidratación del pie también. ¿Y la nutrición? La nutrición también, por supuesto. Cuando hablamos de hidratación, nutrición, confort, ya englobamos todo. Bueno, vamos a hacer un todo, entonces. Vamos a ir poco a poco. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir? ¿Por dónde empezamos? Para hacer un tratamiento estético de pies, normalmente siempre comenzamos con una buena higiene del pie. Es importante, tanto para la profesional como para la clienta. Nosotros utilizamos siempre en nuestro centro unas toallitas que son antimicóticas y desinfectantes, con las cuales siempre empezamos dando un leve masaje en el pie. Un masaje suave, si llegara a ser un masaje tan profundo como el masaje final. Luego ya nos centramos ya en lo que es las uñas lo primero. Las uñas las cortamos. Normalmente es importante que se corten las uñas cuadradas siempre. Esto hay que insistir mucho porque sí es cierto que después, si no vienen los problemas, se nos pueden las uñas encarnar, que es muy molesto además. Y para no llegar a un problema peor, pues un buen corte de uñas es muy, muy importante. El trabajo que vosotros hacéis debe de completarse con lo que nosotros hacemos en casa también, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí. Siempre. Cualquier tratamiento estético que se haga en el centro siempre es mucho mejor. Si se completa en casa, en tu domicilio, eso siempre, cualquier parte. Y los pies, pues no iban a ser menos. Algo decía Begoña, que nos acordamos del toro cuando va llegando. Sí, sí, siempre. Que cuando hay problemas es cuando nos damos cuenta de que tenemos que cuidar esa parte de nuestro cuerpo. ¿Qué público es el que más demanda el tratamiento de pies? Bueno, público, hay público muy variado. O sea, quiero decir, desde la clienta o clientes que están, pues lo que decía antes, que tienen molestias. Y entonces esa gente se acuerda todo el año de que tiene pies. Sí. Y entonces están muy pendientes, pues, de sus uñas, de la zona de hidratar del pie, porque si no les podrían salir grietas y eso es luego a la larga muchísimo más doloroso. Hasta la gente joven que viene más en temporada. También porque, bueno, viene más mirando la parte más decorativa. Sí. Los esmaltes. La más estética, ¿no? Eso, una estética más decorativa, diríamos, porque la otra parte también es estética. La gente que realmente viene porque tiene un problema. Nosotros hacemos una parte estética sin llegar a tocar el tema más profesional de podología. O sea, no tratamos ni callos, ni unas uñas encarnadas, ni este tipo de cosas. Eso lo deriváis al especialista. Evidentemente, sí. Eso lo mandamos a un especialista. Si vemos en el tratamiento que la clienta tiene un problema, pues, que nosotros no podemos solucionar, pues, la mandamos. Pues vamos a hablar de lo estético, entonces. Venga. Igual que en las manos decimos que hay varios tipos de esmaltes, digo yo que en los pies ocurrirá lo mismo, ¿no? Sí, sí. Hoy en día hay muchos tipos de lacas y esmaltes. Nosotros en el centro trabajamos el esmalte tradicional, lo que es el lacado tradicional, y luego el que es el esmalte permanente o un lacado en gel. Cuando decimos esmalte permanente, ¿es aquello de para siempre ese o tiene una duración estimada? Hombre, tiene una duración estimada. Ojalá. Bueno, si fuese para siempre también sería malo para, no solo para las clientas, sino para nosotras también, ¿no? Es un esmalte que se diferencia en el otro de que tiene un acabado en gel y en lugar de esperar a un secado como el lacado tradicional, lo curamos en una lámpara LED y lo que hace es que es mucho, prácticamente te dura hasta que crezca la uña, porque hay que retirarlo o bien con tornos o bien con un producto específico en el centro. Entonces eso también la gente que le gusta, que despreocuparse de las uñas y no le importa llevar un color más tiempo, pues es una ventaja para ellos, es una comodidad tremenda. Pregunta que le han hecho a Begoña seguro que muchas veces. ¿Cuál es mejor? Bueno, sí, muchas veces sí. Pues depende de lo que quiera la clienta. Si en realidad lo que le gusta es llevar o cambiar mucho los colores, evidentemente el tradicional. Si lo que quieres es despreocuparse y estar a gusto, pues el permanente, claro. Porque te despreocupas hasta que la uña crezca. Es muy difícil que salte un esmalte permanente. Ya hemos dado algunas pistas, pero ¿recomendaciones para cuidar de nuestros pies? ¿Recomendaciones para cuidar de nuestros pies? Bueno, lógicamente lo ideal sería hacerse una pedicura al mes. Es lo ideal. Y no hablo de tener problemas, sino con tener problemas quiero decir de tener papilomas o callos o una dureza que me moleste. Sino de ya cortarse bien las uñas para evitar en el futuro tener este tipo de problemas. Pues una pedicura al mes es lo ideal, lo perfecto. Pero antes hablábamos de que los olvidábamos un poco, entonces yo ya digo que bueno, con que vengan o lo hagan cada dos meses, bien, perfecto. Y luego, como antes hablábamos también, el cuidado en casa es muy importante. Sí. Una buena crema específica para pies, ponerla como mínimo tres veces a la semana, pero específica para pies. Hago hincapié y insisto un poco en esto. No una hidratante corporal. Eso mismo. Tenemos como mucha costumbre de decir, nos damos la crema corporal y nos hacemos una extensión al pie. No. Eso no nos sirve porque igual que no nos ponemos la misma crema en la cara que en el cuerpo, pues la piel de los pies necesita otro tipo de aportes también. Tiene otra dureza, ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos una crema más específica que además nos alivie un poco el problema de grietas, tenga unos componentes y unos principios activos mucho más emolientes. Y si hacemos esto un poquito todos los días, y bueno, lo que decía, incluso tres veces a la semana, podremos evitar en un futuro tener esas grietas o esa piel más dura alrededor de las uñas. En fin. Es crear un hábito. Crear un hábito. Siempre nos lo dice Estela. Hay que crear hábitos y así siempre tenemos una continuidad en lo que queremos conseguir. Bueno, y tratamientos estéticos para los pies con Estela Belleza. Recuerden que están en la calle Ruiz Gómez, número 11, teléfono 985-171414. Begoña Montoto, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.